¿Qué ha pasado con la industria? La industria viene creciendo. Los expertos dicen que ha sido uno de los mejores años de la industria de network marketing. David Lee Zonby no dudó, no dudó en poder ver una industria de más de 200 billones de dólares. Una industria que cada vez más personas entran. Una industria que cada vez más personas compran por el Internet. La industria está mejor que nunca, más sólida. Compartía en la mañana el libro Hola 4, en donde pareciera ser que Richard Poe es un profeta del network marketing. Dice, este es el network marketing que va a seguir. Esto es una industria. Esto no es solamente For Life. Estos son miles de compañías. Tú coges las mil compañías más sólidas o las 100 compañías más sólidas de network marketing en el mundo, amigos. Y allá hay una facturación supremamente importante que este año se ha visto fortalecida más que nunca. Tú estás en esa industria. Tú estás en una industria con futuro. Siempre esta industria ha demostrado que en los momentos más difíciles crece. Ojo con eso. En la recesión del 30, ok, creció. Crecieron las ventas directas en esa época. Se dispararon en la recesión del 30. En los momentos difíciles, la gente busca algo que vender, algo que compartir. Y ahora que nosotros vendemos libertad y que también la gente tiene acceso a nuestros extraordinarios productos. Amigos, la industria a la cual tú y yo pertenecemos está mejor que nunca. No te dejes, no te dejes influenciar por comentarios negativos de personas que muchas veces, porque no están triunfando, buscan la perfecta excusa para no triunfar. Ah, pero tampoco fulano está triunfando y fulano no está triunfando. Yo le digo que qué pésima mentalidad tienes, le digo. O sea que porque otro no triunfa, tú tampoco no triunfas. Has perdido el paradigma de la individualidad, el paradigma. A mí me lo dijo un gran amigo, un gran amigo. Me dijo Giovanni, pilas, pilas con ese tipo de negocios, ok, no funcionan como te lo dicen. Yo le decía, yo, él me dijo que se había metido en la compañía y no le había dado nada bien. Y yo con todo respeto le dije, esa es la gran diferencia. ¿Qué? Que yo no soy tú. Esa es la gran diferencia. Yo no soy tú. Yo no tengo que ser el negativismo de un tercero. Yo no tengo que ser el pacimismo de otra persona. O sea, mengano, zutano, fulano, perencejo. Van a determinar lo que yo creo. Si tú decides creer, Dios te promete tu promesa. Tú no puedes hacer este negocio con la fe de otra persona. Tú puedes hacer el negocio con tu fe. Y eso hará la diferencia. Y esos incrédulos siempre dirán, ay, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Porque es que tú eres para este tipo de negocio. Siempre. Siempre aparece. Y si no te piden plata prestada. Ahora que te está yendo bien. Y tú no eres. Tú no eres el que me decía que no. Tú no eres el que no quiso comer conmigo o preparar. Qué rico, ¿no? Qué rico comerse el ponqué y tú no quererlo preparar, ¿no? Ojo con eso, amigos. Siguiente verdad. La verdad absoluta de nuestra gran compañía. Mejor que nunca. Mejores finanzas. Más sólida. Más presencia. Fábrica. Bono por reclusión. Amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos? Es que tiene que haber un adjetivo calificativo para definir a las personas. Que For Life le pone bono complemento. Bono 200 dólares. Bono 800 dólares. Este mes doble bono. Este mes a mí cuando me dijeron que el bono de poder clasificar Oro Elite eran 20 mil dólares. Y que espera un momentico, espera un momentico, pero un momentico, maestro. Eso ya son otras palabras. ¿Entiendes? O sea, uno tiene un ingreso que dos mil dólares sirven, pero uno puede decir, bueno, sí, no me los gané, pero no pasó nada. ¿20 mil? ¿Cómo podemos llamar? Ayúdenme a descubrir, o sea, viajes acá, doble bono, ta, ta, ta. Y en diciembre, no alcanza ni para una pierna de chulo el presupuesto. Amigos, escribe ahí. Gracias a Dios que yo soy creyente. Gracias a Dios que hay una oportunidad. Y ahora nos dice 150, 350, no sé, 400. Los que sean amigos, es más plata. Y te entran en Navidad. Por favor, aprovecha. Cualquier persona medio decentica 500 dólares en Navidad. Eso es, mejor dicho, eso es, eso es, eso es una bendición. ¿Entiendes? Eso es una bendición. Ahora salgo a comprar el pavo y el tamal y lo que sea, pero, pero amigos, es una bendición. Entonces, nuestra compañía ya no sabe qué hacer, carajo, este año nos ha dado bonos por todos lados, que esta vez el bono doble, que esta vez el bono por clasificación. Pero, amigo, hay personas que provoca meterlos en una lavadora, amigos, para que los meta en una tramaquía y después de meterlos a una secadora a ver si se despiertan, le digo, porque yo le digo, pero miércoles. No, es que Giovanni, esto es muy jodido, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Le digo. Ahí está la oportunidad. Es cuestión de que determines a ganártelo. La compañía está mejor que nunca, amigos. Mejor que nunca. Seriedad, corazón, prosperidad. O sea, ¿qué opinas de una compañía que le dice a la gran mayoría de las personas? Te puedo arreglar tu Navidad. Te puedo arreglar tu Navidad. ¿Me entiendes? Para que no volvamos de nuevo con la excusa de que siéntense, mis amores. Entonces, lo más importante es la paz, la felicidad, la salud. Hay, amigo, los niños no entienden esa vaina, amigo, que la paz y la felicidad. El niño quiere estar buscando en los regalos, no la paz y la felicidad. Ojo con eso. Ojo con eso, amigos. Así que tenemos una gran oportunidad. Compañía hay. Compañía, oportunidad hay. Séptima verdad y con esto concluimos. Amigos, vean la bendición. En las condiciones, vean la bendición en la interconectividad. Vean el alcance de negocio. De lo que son las plataformas de comunicación. Vean la bendición de la adaptación de la compañía y de la plataforma a la virtualidad y a la digitalización. Vean la bendición de la tienda e-commerce, de que tú puedes mandar un link para que esa persona haga y la compañía se encarga de facturarle, de despacharle. Por favor, vean la bendición, vean la bendición del movimiento social, amigos. Hay billones de personas que están pasándola muy mal. Conectemos con ellas, amigos. Vean la digitalización, vean la virtualidad, vean el alcance, el potencial. ¿Cómo puede ser posible? Yo contacto a una persona, pago un aviso de Facebook por Facebook, promocional. Una persona me contacta. Estoy interesado. Hago una relación. Sacamos la primera reunión. En esa reunión hago la relación. Le dicto el plan. Esa persona entra al Internet, hace su compra. For Life le despacha sus productos. Aparecen los puntos en mi organización. Programamos un empresarial. Por favor. Y esa persona todavía no tengo el privilegio de haberle dado un abrazo. Pero el negocio sigue. Sigue. Por favor. El alcance es increíble. Al final, son muchas personas que tienen que estar conectadas a tu código. Unos consumidores. Otros que quieren, le gusta la reventa. Y otros desarrolladores. Y aprende a trabajar con los desarrolladores. El momentum virtual viene. Ahora, ¿no quieres creer en el momento virtual? Amigo, deja cupo en esta reunión para el que sí quiere creer. Traten de entenderme. Con esto termino. Nunca ha habido un momento más espectacular para nuestro negocio. Léete el libro o la cuatro para que tú puedas ver. Oye, sí, yo qué está pasando? Que ayúdame Dios a ver que no estoy viendo, que que no estoy interpretando. Hoy la red, tú me dices, la lista de prospectos, haz la lista de prospectos. Pero hoy en día, amigos, el potencial del modelo supera una lista de prospectos. Supera una lista de prospectos. Hoy en día puedes hablar, puedes aprovechar las plataformas empresarialmente hablando. Ok, puedes verdaderamente dejarle a saber el mundo que tú has elegido construir tu éxito desde la mejor profesión del siglo XXI, el network marketing virtual y digital. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.